Bueno, este disco que estamos haciendo aquí en Legren se titula Arrasando. La producción musical es mía y bueno, también está participando Juan Formel. El disco tenemos como invitado a un artista brasileño muy conocido en Cuba por sus temas en las telenovelas, Iván Lins. Y bueno, el disco tiene 12 temas. Los compositores son Juan Formel, está Roberto Carlos y Jorge Díaz, que es el pianista de nosotros y su tío, que es compositor también, junto con él es un binomio. Y hay composiciones mías también. Y hay un tema de Rubén Blades que vamos a grabar también. Y bueno, el disco se está desarrollando en estos momentos, vamos por el 50%. El público está un poco desesperado porque acaba de salir esta producción, pero tenemos también un proyecto que está en fábrica y debe estar saliendo en menos de un mes, que es el DVD que se grabó el año pasado en Carlos Máez. Entre tantos caballos Entre tantos caballos Entre tantos caballos Sab dicho que me diste la puerta El niño se está achatada Y Levito Cuidado تى